Mayor, yo creo que esto puede ir atrás, mi querida Javiera. Sí, ya, no seamos hipócritas. Basta de hipócritas. Miren, la amistad con Javiera, a pesar de la diferencia de edades, es realmente muy intensa, profunda, no sé cómo describirla. Nos ha marcado a ambas desde el primer momento en que nos vimos musicalmente, ¿no es cierto? Porque la primera noche cada uno cantó y me enamoré del arte de Javiera y eso quedó para siempre. Pero además quisiera destacar y quisiera rescatar la calidad de persona de Javiera. Una linda chica, linda me refiero por fuera también, pero por dentro, bella mujer, bella mujer que está trabajando para conseguir sus ideales. Tiene muchos. Vamos a aplaudir por favor a Javiera Salazar. Muchas gracias. Gracias. Y una de las cosas que nos encandiló fue el poder compartir distintos géneros de música porque si bien es cierto que lo mío y lo que prima en mi trabajo artístico musical es la música criolla, pero muero por los boleros, muero por los tangos y es difícil encontrar una joven como ella que a su edad también tenga los mismos gustos. Así que todo eso creo que se confabuló para juntarnos y no separarnos más Javiera Sarrás y Yara. Entonces ahora vamos a compartir el canto de un bolero, ¿no es cierto? Uno de nuestros favoritos, coincidentemente también, que se llama Encadenados. Carlos Arturo Brice. Ya pueden llorar. ¿Hay alguien que cante reggaetón en la sala como para un intermedio? ¿Hay alguien que cante reggaetón en la sala como para un intermedio? Quizás fuera mejor que me olvidarás. Volver es empezar a atormentarnos, a quedarnos para odiarnos sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que el amor entre nosotros es martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido ni el delirio, seguiremos siempre igual. Y hoy un cariño como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Mi suerte necesita de tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso, no habrá nunca despedida, ni paz alguna vea de consolarnos. Y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Y de la primera parte. Música 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 Cariño, como el nuestro es un castigo que se lleva en el alma hasta la muerte. Suerte, necesítame tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no voy a nunca despedirar ni paz alguna vea de consolarlo. Y el paso del dolor al encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más. Y el paso del dolor al encontrarnos de rodillas en la vida, frente a frente y nada más.